¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto son tres cosas. Una actitud de diálogo, me abro para dialogar. El gobierno abierto también es una actitud de cooperación, de cooperación con la ciudadanía, de capacidad de ser vigilado, de rendir cuentas. Y el gobierno abierto también es liberar datos fundamentalmente para que sean utilizados para el interés general. La administración se enfrenta, yo diría, a dos grandes retos. Uno, que la velocidad de los cambios en la sociedad sea más rápida que los cambios que puede hacer la administración. Y el segundo, gobierno abierto, es devolverle a la sociedad mucha información en forma de conocimiento con la que la propia sociedad, ciudadanos, asociaciones, empresas, otras instituciones, pueden desarrollar nuevas políticas de interés general y de bien común. Tecnopolítica le llamamos a la tecnología disponible que hoy tienen los ciudadanos, fundamentalmente gracias a los dispositivos móviles y las aplicaciones con las que podemos operar con ellos para poder intervenir en lo público y en lo político. Los ciudadanos más jóvenes tienen interés en la política, pero quizás no en la política que conocen o no en el formato político que les ofrecemos. Las nuevas generaciones están más interesadas por las causas políticas que no por las casas políticas. Tenemos una capacidad inmediata para conocer cosas y compartirlas. Esa inmediatez hace que la política tradicional, que siempre ha controlado el tiempo y la información, pierde esos dos elementos de control. El control del tiempo, es decir, cuándo informamos, cómo informamos, y el control de la información, qué decimos y para qué y por qué lo decimos. Otro gran cambio es que la ciudadanía conectada no está callada ni está quieta. Está compartiendo, está activada, está en movimiento, tiene voz, la voz es muy importante, la voz de la gente cada vez es más importante y tiene unos niveles de presión sobre medios de comunicación, sobre instituciones, sobre partidos, sobre dirigentes, sobre representantes, extraordinarios. El hecho de que se haga esta feria y esta jornada aquí me parece que ya es una señal, un signo del compromiso de la deputación en esta dirección. Entonces, me parece que este tipo de señales y de signos no son posibles si detrás no hay una voluntad política por la transparencia. Y esto es lo que yo puedo hoy decir, ¿no? Que el hecho de que se haga esta jornada y que se esté trabajando sobre estos temas y que la deputación con su equipo político y su equipo técnico y con su presidente al frente quieran hacerlo, me parece que es una señal, digamos, de compromiso que es la que quiero destacar. No todas las administraciones avanzan a la misma velocidad porque, como he dicho, depende mucho de la voluntad política. Hay normas que cumplir, pero más allá de las normas hay actitudes de gobierno abierto. Será una legislatura en donde tendremos la primera oportunidad para ver el impacto de la ley, ¿no? Y como los partidos políticos, los candidatos, las candidaturas hacen de la rendición de cuentas un elemento activo o no de su campaña electoral. Siguen siendo portadoras las redes sociales de una enorme capacidad de energía política que habrá que entender, que escuchar, que comprender si uno quiere hacer política en el siglo XXI. Siguen siendo un terreno muy rico y muy denso para entender la dinámica política, el sentimiento político, las emociones políticas y las demandas políticas.